¿Qué es el Salmo? 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 Ten gracia de mí, Dios, estoy débil, estoy recortado, destruido, cúrame, Dios, porque tengo pánico, miedo, mis huesos enteros tienen miedo. ¿Qué es el Salmo? 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 Entonces, de la misma manera, ya mi visión, mis ojos, mis ojos están como empañados, ya lo veo bien, oscos son gastados, envejecidos, con todos los sufrimientos que tengo, ya no puedo ver más, como quien está llorando tanto tiempo, relacionado al versículo anterior, que ya mojó su cama de tanto llanto. Está tan, se avergonzarán, se avergonzarán, se avergonzarán, se avergonzarán, se avergonzarán, todos mis enemigos, que pueden ser los 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 enemigos prácticamente hablando, por así decir, van a estar confundidos, muy confundidos y con mucho miedo, mucha vergüenza, perdón, miedo también, porque el Rey David se curó en la práctica, o porque la persona se curó. Pero, todos aquellos que pensaban que se iba a morir, terminó curándose, y por lo tanto, ahora van a tener mucha vergüenza, como quien carga y gasta a otra persona, porque hizo esto, hizo aquello, y en la práctica, cuando le pasa a él, Yeboishu, tiene una terrible vergüenza. Y van a retornar, y van a volver a avergonzarse, por un instante. Retornar significa que cuando vean que él se curó, pensaban que se iba a morir, y se burlaban de él, ahora él se curó, y por lo tanto tienen vergüenza aquellos que pensaban que se iba a morir, y los cargaban, etc., ahora retornan hacia él a buscar su propio beneficio, es decir, el beneficio del Rey David, que ahora se curó, y van a volver a avergonzarse, porque van a estar frente a él. Pero esta vergüenza va a ser roga, va a ser un instante. Es decir, Metsudas Dovid explica, la idea de que la vergüenza va a ser un instante, es porque al retornar a él, él los va a perdonar, por haberlo burlado, cargado, etc., entonces, esa vergüenza que van a sentir por estar cerca de él, y haberlo molestado anteriormente, va a ser solamente por un instante. No va a ser una vergüenza constante. O, otra forma de entenderlo, u otra forma de entenderlo, es que en la práctica, en el momento que retornan, ahí tienen vergüenza, pero después automáticamente, después de esa vergüenza, se va. Entonces, una persona puede pensar, simplemente para terminar, que después de todas las cosas que hizo contrario a Dios, después de todas las cosas que habló contra Dios, etc., ¿quién soy yo para retornar hacia Dios? Para acercarme a Dios, voy a tener una vergüenza tan grande, va a ser una vergüenza eterna. Entonces, responde, por así decirlo, podemos aprender de este salmo que si el rey David, cuando se burlaban de él, etc., porque estaba enfermo y se iba a morir en el contexto de este salmo, y sin embargo después retornaron a él, porque él se curó, si él es capaz de perdonar a las otras personas que se burlaron de él, y que su vergüenza sea solamente un instante, ni que hablar, cuanto más aún, Dios mismo, que después, independientemente de todo lo que hayamos hecho a lo largo de la vida, contra él, etc., etc., no hay que tener vergüenza de acercarse a él, no hay que pensar quién soy yo para acercarme a él, etc., sino que tenemos que saber que él está con sus brazos abiertos, por así decir, esperando nuestro retorno hacia él, y, como dijimos al comienzo del salmo, es este retorno tan importante y tan grande que trae curación a todo el mundo.